El Club del Cambio, Empresas en Movimiento. El Club del Cambio, Empresas en Movimiento. Es presentado por Destapemos Juntos el Sabor de Reciclar con Coca-Cola. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del Club del Cambio. Un capítulo especial, un capítulo que le llamamos Protagonistas del Cambio, porque como en el Club del Cambio invitamos a las empresas que están mirando el futuro con acciones presentes hoy, en este capítulo el invitado es Manuel Ugarte, gerente de Logística y Abastecimiento de Reciclar, la nueva planta de Coca-Cola, en la cual conoceremos un montón de cosas que van a ser muy interesantes en el capítulo de hoy. Manuel, bienvenido al Club del Cambio. Y yo creo que nos vas a contar muchas cosas concretas de cómo el futuro se hace hoy en el presente en una compañía como Coca-Cola. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy feliz de que podamos conversar. Oye, cuéntame, ¿qué es Reciclar? Bueno, Reciclar es una empresa de reciclaje de botellas plásticas de heredía, plástico PET, ¿cierto? Hoy día sus propietarios, sus dueños son los embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor. Y hace pocos tiempos nosotros tuvimos nuestra inauguración y puesta en marcha de nuestra planta que va a marcar un hito en nuestro país porque vamos a ser capaces de producir las primeras botellas con material reciclado, grado alimenticio en Chile. Y eso es algo único hoy día porque no existe y bueno, nos tiene muy motivados también. Y cuando una compañía como Coca-Cola se propone a nivel mundial y a nivel Chile tener una mirada de un mundo sin residuos, ¿por qué para una compañía hoy día es tan relevante el tema de los residuos y el tema del reciclaje? Sí, mira, bueno, qué bueno que lo mencionas, te lo habíamos conversado fuera de micrófono, pero hoy día nosotros tenemos un compromiso global a nivel de Coca-Cola como marca, ¿cierto? que la estamos trabajando tanto en Chile como en el mundo y se llama este programa Un Mundo Sin Residuos donde nosotros tenemos el compromiso y buscamos que al 2030 podamos recolectar y reciclar el 100% de los envases que ponemos en el mercado. Eso por un lado y por el otro lado estamos buscando poder incorporar 50% de material reciclado a todos nuestros empaques también. Manuel, y en el caso de la planta, cuando una compañía decide crear una planta como esta, ¿cuál es el impacto económico y social que tiene una planta estas características cuando hablamos de reciclaje? Porque una cosa es reciclar el producto, pero otra cosa es también toda la cadena de valor que tiene que ver con el desarrollo económico y social que uno puede imponer en la sociedad respecto a las acciones que una compañía realiza. Sí, claro, sin duda. Hoy día, bueno, creemos que también la inauguración y la puesta en marcha de esta planta nos va a llover y va a contribuir al desarrollo sostenible del país, por un lado, y obviamente también va a ser una fuente de empleo directo e indirecto que creemos que será cercano a los 25.000 empleos a lo largo de todo Chile. Y cuando uno, porque dentro de mi ignorancia, cuando uno se imagina una planta de reciclaje, ¿qué es, en este caso, reciclar adentro cuando uno va a la planta? ¿Qué es lo que pasa adentro de la planta? Mira, es bonito, nosotros partimos diseñando algo, tratando de buscar algo fuera de lo común, armamos un tema, quisimos armar una planta que se diferenciara del resto, en el fondo que sea sustentable, no solo por el hecho de reciclar botellas, sino que también en la forma de cómo procesamos y cómo utilizamos la energía, por ejemplo. Entonces tenemos una planta muy sostenible en el sentido de que está pensado y está diseñado, por ejemplo, en la infraestructura, en el edificio propiamente tal, está orientado hacia el norte, por ejemplo, para poder aprovechar mejor la radiación solar y nosotros tenemos un techo con más de 6.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos y esa energía que vamos a utilizar nos va a poder entregar más o menos del 30% de la energía que requerimos para el proceso productivo. Entonces hay muchas cositas que nos están ayudando y que creemos que podemos marcar la diferencia. Y cuando tú tienes el producto, porque acá estoy mirando resina, ¿qué es la resina después de la producción y tener el valor final que es la resina? ¿Qué se hace con esa resina? ¿Cómo se utiliza esa resina después en la fabricación de nuevas botellas que significarán retornar de nuevo a la cadena de Coca-Cola? Sí, bueno, el proceso también es un proceso que tiene varias etapas, ¿cierto? La primera etapa está, y la responsabilidad la tenemos todos nosotros, que tenemos que ser capaces, ojalá, de poder separarla y llevarla a un punto limpio, en donde después una cadena de valor, donde hay recicladores de base, gestores grandes, pequeños, se encargan de recolectar, separar, enfardar y transportar estas botellas en fardos grandes que llegan a nuestra planta. Una vez que estos fardos llegan a la planta, comienza la transformación de estas botellas. Empezamos a procesar, a lavar, a descontaminar, hasta obtener en una primera etapa una hojuela, que es un material, es la botella cuando está molida o triturada, ¿cierto? Y por el proceso de limpieza queda prácticamente pura, sin ningún tipo de incrustación o contaminación. Luego, ese material, ya aprobado y pasando por un control exhaustivo de calidad, se somete a ciertas características de temperatura, presión, y se transforma en una resina reciclada en forma de un pellet. Ese pellet tiene la gracia de que aquí en Chile la vamos a poder ocupar para poder fabricar envases, nuevos envases, nuevas botellas, que puedan contener alimento o que sean grado alimenticio. Esa es una novedad y es una tremenda noticia para el país, es completo. Perdón, ¿y qué significa eso de grado alimenticio en la resina? Eso quiere decir que al momento de poder fabricar cualquier tipo de empaque, en el caso de nosotros que fabricamos botellas que van a tener nuestras bebidas, ¿cierto? Y líquidos, agua, nosotros nos aseguramos de que el material, al ser grado alimenticio, el material va a ser inocuo. O sea, no va a haber ningún tipo de contaminación cruzada y no va a generar un problema al consumidor. Perfecto. ¿Y esto es parte como de tecnologías más actuales? Son tecnologías más avanzadas. Nosotros estamos bastante atrasados como país, ¿cierto? Hoy día te podría decir que si no todos los países de Sudamérica ya cuentan con este tipo de plantas, con este tipo de procesos, hoy día nosotros ya nos pusimos al día con esta planta y tenemos la suerte también de contar con la planta más moderna en Sudamérica que vamos a poder reciclar y producir esta resina para fabricar nuevos envases. Y para cuantificar la cantidad de botellas que pueden pasar durante un año completo en la planta y ser reciclados, ¿estamos hablando de qué número? Sí, mira, este es un número bien impactante en una primera impresión, ¿cierto? Hoy día esta planta está diseñada para procesar y recibir algo así como 18.000 toneladas de materiales y de botellas, que son equivalentes a un poquito más de 400 millones de botellas al año. Es un volumen grande, un volumen importante y gracias a esto obviamente vamos a poder generar un impacto positivo no solamente a nuestro proceso productivo, sino que también al país completo ya que vamos a dar una solución y vamos a contribuir con una capacidad productiva a nivel nacional. Lo interesante acá de este tipo de modelos además es que una cosa es el aporte medioambiental, pero lo nombraste hace un rato de 25.000 personas que indirectamente trabajarán en torno al reciclaje de la planta y ahí hay un tema social muy grande, cómo esa capilaridad social respecto a recolectar botellas en distintos lugares que termina siendo una nueva fuente de ingreso para familias, un avance económico, una oportunidad laboral para muchas personas que además al estar Coca-Cola detrás de la planta es una cosa que va a ser permanente en el tiempo. Sí, claro. Mira, nosotros venimos hace dos años más o menos, un poquito más, trabajando muy de cerca con los recicladores. Hemos hecho un trabajo muy bonito y principalmente potenciando las regiones donde creemos que hay mayor necesidad de recolección y donde muchas veces están más votados, ¿cierto? y necesitan más ayuda. Hoy día estamos trabajando con ellos, tenemos proveedores hoy día que nos entregan materiales desde Antofagasta hasta Chiloé y queremos seguir aumentando nuevas regiones, ojalá llegar desde Arica hasta Punta Arena. Estamos trabajando para eso, pero volviendo al tema, hemos hecho un aporte y un apoyo continuo con estos trabajadores, estos recicladores que llevan años y años trabajando y tratando de buscar tener un país más limpio. Hoy día, dentro de ese apoyo, nosotros lo estamos apoyando en equipamiento, en infraestructura, educación, capacitación, apoyo técnico. Entonces vamos generando una fidelización con ellos, vamos acompañándolos en todo el camino, cosa de poder no solo reciclar lo que hoy día ya más o menos sabemos que se mueve, sino que la idea de esto es que podamos generar mayores tasas de reciclabilidad en Chile. Hoy día estamos muy al debe en eso también. Y cuando hablamos de los recicladores, porque en general uno habla de desarrollo, capacitación, ¿cómo se logra este enjambre de personas que pueden ser muy individuales, reunirlas? ¿Existen asociaciones? ¿Cómo se logra encontrar recicladores en Temuco o en Puerto Montt? ¿Cómo funciona el modelo? Sí, bueno, nosotros hemos visitado, también hemos recorrido Chile prácticamente completo, buscando a recicladores que están hoy día constituidos, que hacen el trabajo y que llevan años haciéndolo. Y en ello los hemos contactado, hemos ido incentivándolos también a que sigan haciéndolo y apoyándolo. También obviamente tenemos un programa también que trabajamos en conjunto con Coca-Cola Chile, que es el Conecta, Recicle y Colabora. Este es un programa a nivel local, nacional, que busca también apoyar técnicamente en capacitaciones a los recicladores para tratar de buscar que sean más eficientes también a la hora de procesar y de sustentar este negocio. Y en el caso, cuando uno habla, y llamémosle como el círculo virtuoso de todo esto que tiene que ver con, obviamente, temas medioambiental, el desarrollo social de este mundo del reciclaje, pero también está el tema de las familias, y las familias uno podría decir además el potenciamiento del reciclaje a partir de los niños que las familias pueden impulsar que inmovilizar a los papás, a las mamás, a las abuelitas, a los abuelitos para el tema del reciclaje. ¿Cómo tú ves ese tema de la familia y el impulso desde las personas de interesarse en aumentar el reciclaje en el país? Bueno, ahí es un trabajo grande que tenemos como sociedad, ¿cierto? Hoy día, para poder levantar estas tasas de reciclaje y poder generar un cambio real, necesitamos educar, no solo a los niños, obviamente, que ellos son el pilar de todo esto, pero también a la sociedad y a los adultos. Tenemos que acompañar a nuestros niños también a llevarlos y enseñarles cuál es el camino de que existen productos que pueden volver a nacer. Una botella como las nuestras de Coca-Cola que aparece, que tenemos aquí al lado, puede volver y transformarse mil veces, infinitas veces, en una nueva botella. Entonces, si no logramos entender eso, creo que vamos a dejar de contaminar y desechar estos productos en la basura. Eso es interesante, Manuel, lo que acabas de decir. Es decir, esta circularidad puede ser durante varias veces. ¿Cómo funciona el recircular las cosas? Sí, sí. Mira, este plástico en particular, el PET, tiene la particularidad de que se puede reciclar infinitas veces y se pueden recuperar sus propiedades físicas, químicas, llevándolas a un grado prácticamente virgen, a diferencia de otras resinas que a medida que se someten a ciertas temperaturas se van degradando y se van rompiendo las cadenas que unen los plásticos y qué sé yo. En el PET no sucede eso. En el PET, al contrario, con estos redactores y con toda esta tecnología que tenemos hoy día, somos capaces de juntar las moléculas, rejuvenecer el plástico y llevarlo nuevamente a una resina prácticamente virgen. Mira qué interesante. Y cuando uno se mete en estos temas y finalmente son cosas muy concretas, uno dice, oye, lo que estoy haciendo yo todos los días está generando beneficios directos medioambientales, sociales, el tema de incentivar a los niños. ¿Cómo se va sintiendo en un equipo de trabajo este ímpetu y propósito en relación a una visión de la compañía de mediano y largo plazo en los temas de reciclaje? Sí, mire, bueno, nosotros somos un equipo bastante pequeño, ¿cierto? Hoy día somos 45, 46 personas, si no me equivoco, y hemos ido trabajando con mucha humildad, paso a paso, viendo nacer esta empresa desde que estaba todo en un potrero, ¿cierto? Y que empezó a construirse, llegaron las máquinas. Y creo que cada uno de nosotros hemos tratado de aportar ese granito y tratando también de generar esa cultura de nosotros mismos y también de poder transmitirla al resto de que sí se puede generar un cambio a medida que nosotros lo impulsemos y seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, cuando uno trabaja en los equipos de trabajo con gente joven, ¿tú notas, por ejemplo, que las nuevas generaciones de profesionales y trabajadores también tienen un incentivo a que este propósito pueda ser un driver motivacional en sus trabajos y en la permanencia en ellos? Sí, sin duda. Yo creo que hoy día los profesionales, los jóvenes que hoy día están buscando trabajo también están más exigentes, también buscan que las mismas empresas se preocupen también y tengan una mirada más circular, más sostenible, que tengan desarrollos, proyectos que permitan contribuir también a la sociedad y que no sea solamente un beneficio para ellas. Cuando uno mira la industria, y en la industria es que Coca-Cola está inserta, pero además uno mirando como otras industrias, lo que uno se empieza a dar cuenta en este tipo de proyectos es que no es solamente la empresa por sí sola haciendo cosas, sino que también son conexiones, colaboraciones con ONGs, con empresas más pequeñas, en el caso de los recolectores, hasta con personas individuales. ¿Cuál es el valor de la colaboración en proyectos de estas características? Mira, yo creo que es súper, súper importante la colaboración. Nosotros la hemos trabajado así desde el principio. Creemos que ya esos modelos bien individualistas ya no prosperan. En el fondo hoy día hay que ir generando alianzas, contactos, colaboración. Hoy día nosotros trabajamos con los recicladores de base, con gestores medianos, pequeños, con empresas que están más constituidas, gobiernos locales, ONGs, fundaciones. En el fondo tratamos de generar un ambiente colaborativo que nos permita ir desarrollando este proyecto y llevándolo a la realidad, ¿cierto? Oye, Manuel, y desde tu perspectiva de profesional y en años en el mundo del reciclaje, ¿cómo tú puedes motivar a gente de otras industrias en partir en estos temas? Es decir, claramente ustedes hicieron una inversión grande y es un camino y una ruta que tiene que ver con un plan 2030, pero está lleno de empresas hoy día que podrían empezar a aportar un pequeño grano de arena en temas medioambientales, en temas de reciclaje. ¿Cómo partir? ¿Cómo motivar a alguien? ¿Cómo a veces en una empresa ser como el único que trate de empezar a motivar al resto para decirse, hay que pongámonos un poco al día? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se requiere siempre inversión? ¿O también a veces con ganas uno puede empezar a hacer cambios adentro de una empresa? Sí, mira, yo creo que siempre se puede. La verdad es que hay que atreverse. Yo creo que las empresas tienen que atreverse, tienen que tener una mirada distinta, buscar hacer lo distinto y no mantenerse haciendo siempre lo mismo. Hoy día uno ve, o sea, claro, nosotros invertimos, este proyecto tiene una inversión de más de 35 millones de dólares, es bastante plata, ¿cierto? Pero vamos a generar un cambio brutal en la economía y en la sostenibilidad de nuestro país. Pero yo creo que las mismas empresas aportando, tan solo viendo un basurero, qué cosas se están botando ahí, uno ya puede generar cambios importantes también. Bueno, en el caso de reciclar, que es como el bebé nuevo, ¿qué expectativa tenéis en el mediano y largo plazo? Bueno, nosotros vamos paso a paso, como te lo estaba comentando, lo hemos tomado con harta humildad, estamos con un equipo de profesionales muy serio, muy comprometido y obviamente queremos generar cambios, queremos obviamente contribuir a la cadena de valor, seguir trabajando con los gestores, con los recicladores, fomentar y desarrollar el reciclaje en Chile, creemos que falta mucho por hacer todavía. Y bueno, las expectativas están a full, o sea, queremos hacer todo, pero también entendemos que tenemos que ir paso a paso y viendo cómo en una primera etapa esta planta ya empieza a agarrar vuelo y empieza a ir generando los volúmenes que son esperados. Coca-Cola te invita a destapar juntos el sabor de reciclar, la nueva planta de reciclaje de botellas de bebida que permitirá, por primera vez en Chile, elaborar estos envases con plástico reciclado. Para reciclar, tú eres el protagonista. Por cada botella que reciclas, otra comienza su ciclo de bebida y así infinitas veces gracias a reciclar. Disfruta de tu bebida favorita y cuando la termines, recuerda llevar tu botella siempre a un punto limpio. Y en ese sentido, cuando uno ve el desarrollo que vamos a tener acá en el país a partir de esto, ¿qué lugares o qué otros países o qué economías hoy día uno mira y uno dice, ¿sabes qué? Este es el espejo, hacia allá queremos ir. Mira, esta tecnología, como te decía yo, o estas plantas existen hace mucho tiempo. Hoy día tampoco tenemos mucho que envidiar. La verdad es que esta planta, al ser la más moderna en Sudamérica, tendríamos que viajar a Europa, pero en muchas plantas de Europa tampoco entrega mucho. En el fondo, yo creo que viene más hoy día el trabajo, la tecnología está. Hoy día el trabajo viene principalmente en nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de generar estos cambios. Tenemos que ser capaces de poder enseñar, educar, saber educarnos también de cómo deben separarse, cómo se debe reciclar un producto. Si nosotros reciclamos las botellas enteras, ocupan un volumen brutal, es puro aire, contaminamos más, tenemos una huella de carbono más grande en el fondo. Y en cambio, si le aplastamos la botella, le ponemos la tapita y la depositamos en un punto limpio, bueno, va a ser mucho más aprovechado y obviamente vamos a poder contribuir también de mejor manera a tener un reciclaje más efectivo. Bueno, y ahí como dices tú también, hay un cambio en la sociedad, en la mirada, y ahí una empresa como Coca-Cola aporta su grano de arena, pero también es un tema de la industria en general, colaboraciones público-privada. Es como nos ponemos todos a tono para mejorar el proceso de reciclaje en el país y en ese sentido me parece que todas las empresas, los gobiernos, las personas, instituciones, colegios, escuelas, podemos ser parte de ello. Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros, bueno, como Coca-Cola, como sistema, ya partimos, ¿cierto?, ya pusimos la primera piedra, pero ahora esto no funciona y depende naturalmente de todos nosotros para que funcione y puedan llegar estas botellas, puedan alimentarse, se puedan procesar correctamente y podamos empezar a tener esa circularidad de todas estas botellas y todos estos desafíos que tenemos por delante también con las nuevas leyes que vinieron a quedarse. Oye, Manuel, me parece que con lo que hemos visto hoy de la planta reciclar, podemos decir que Coca-Cola y su planta reciclar son parte del Cruz del Cambio, es decir, esas empresas que están mirando el futuro con las acciones concretas hoy y qué más concreto que la planta que han inaugurado, así que felicitaciones por ello, mucho éxito y bienvenidos al Cruz del Cambio. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación nuevamente, bonita conversa, así que encantado, Po. Nos escuchamos la próxima. Chao, chao. El Club del Cambio. Empresas en Movimiento. El Club del Cambio. Empresas en Movimiento. Es presentado por Estapemos Juntos el Sabor de Reciclar con Coca-Cola. Estapemos Juntos el Sabor de Reciclar con Coca-Cola. ¡Gracias!